Es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, el acceso a la salud, a los medicamentos. Hay promesas del nuevo gobierno de acortar los días o meses de espera, las largas filas. Y vamos a hablar con la doctora Rosana González, secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos, sobre la situación de la salud pública en nuestro país. Gracias, doctora, por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, Fito. Buenas noches a toda la audiencia. Ojalá fuera así, pero no es muy sencillo el planteamiento que hace la ministra más. Ella fue bastante sincera en un momento donde dijo que es prácticamente imposible hacer esto a corto plazo y también incluso a mediano plazo. Y eso le quita otra esperanza a la gente de que hoy están esperando largas filas, no solamente para cirugías, que se está tardando entre seis a un año, incluso cirugías oncológicas que están esperando y para una consulta más o menos tres meses. Claro. Esto tiene que cambiar y lo que nosotros esperamos del ministerio es que ellos encuentren una estrategia para poder dar respuesta a eso y no creo que sea solamente aumentando el horario de atención a la hora nocturna. Que fue lo que planteó la ministra. Claro. Algunas personas van a poder hacer esto, pero en su mayoría otra vez no, porque tenemos no solamente problemas con el transporte, tenemos falta de seguridad y otra vez moverse en horas de la noche no es una solución también para la población. Lo que nosotros le dijimos ya como sindicato de médicos tiene que haber una reestructuración total. Lo que nosotros vemos hoy es que en todos los servicios, en las unidades que están distribuidas en todo el país, no existe una organización, no existe una coordinación de los servicios y los equipos de médicos con los demás funcionarios, los demás trabajadores como las enfermeras, los bioquímicos, los radiólogos, etc. Todos los que conformamos el Ministerio de Salud no está completo. O sea, para que puedan entender un ejemplo, el hospital de San Juan de Pomuceno puede tener un cirujano, pero no tiene un anestesiólogo, o no tiene el laboratorio 24 horas. Entonces vos te vas con un cuadro que aparenta, un ejemplo, una apendicitis. Te tienen que hacer el examen clínico, parece ser que es una apendicitis, pero también te tienen que hacer otros estudios. No contás, bueno, listo, tuviste el laboratorio, pero no contás con el anestesiólogo. Es como tener un vehículo que en algunos casos le falta una rueda, en otros casos le falta el motor, en otros casos le falta el volante, o sea, no hay equipos completos. No, no hay equipos, es como un equipo de fútbol. O tenés, bueno, vamos a jugar y siempre falta alguien y no puedes completar el equipo y no podés jugar el partido de fútbol porque falta. Difícil ganar el campeonato así. Entonces, lógicamente y coherentemente, ¿qué es lo que tiene en Caster? Completar los equipos. Pero, aparte de completar los equipos de profesionales que tienen que dar una respuesta, también, ¿qué se necesita? Se necesita contar con las camas. Vamos por lo más básico nomás. Hoy los servicios de salud no están operando cirugías programadas y la razón, la primera razón es porque no se tiene cama. La cama sencilla nomás, no te estoy hablando ni la cama de terapia intensiva. La cama para poder internar. Le se suspenden las cirugías porque las camas están llenas. No se le puede internar al paciente para una cirugía programada que hace un año programó porque no tenemos disponibilidad de cama. Y tiene que volver a esperar. Y no, y se le tiene que reprogramar la cirugía. Entonces, a veces es muy fácil escucharla a los gerentes que están hoy y dicen, no, los médicos no quieren trabajar. Si nosotros no queremos trabajar, que no generalicen y den nombre a las personas que no quieran trabajar responsablemente, pero no es la razón, o sea, con eso de estar buscando un culpable de por qué no funciona el sistema de salud, no es ese el problema. El problema es realmente de que el equipo no está completo y generalmente no se opera por esas razones o porque el paciente, el paciente es peloteado en Paraguay. Esa es la palabra y el que está al otro lado sabe. Ejemplo, hace poco le mandé a una paciente, o sea, le pedí a una paciente que fuera a programar su cirugía en X lugar y le dijeron la consulta con el cirujano especialista de cuello dentro de tres meses. Mirá que tenía una ecografía que hablaba de un probable cáncer. Sí. Tres meses para consultar con el especialista. Y probablemente si consultaba con el especialista otra vez, seis meses para programarle la cirugía, pero para programarle esa cirugía, ese paciente tiene que pasar por un calvario, porque realmente no es luego así pasar por un proceso. Para el paciente es un calvario, ya sea en el IPS o en el Ministerio de Salud. Tener que hacerse el laboratorio, tiene que consultar con el clínico que le dé el ok para poder operarse, con el anestesiólogo que tiene que hacer toda la evaluación. Y falla todo, porque es como te digo, no tenemos el equipo completo, entonces vamos a la solución. Muchos dicen, ah, mira, esta doctora lo único que hace es plagiarse y siempre están hablando de problemas y, bueno, vamos a sugerirle una solución. Porque también hay que decir, en pandemia aumentó la cantidad de personal de blanco, aumentó el presupuesto, aumentaron las camas, aún así siguen siendo insuficientes. Aumentaron 13 mil personal, pero no, la mayoría no fueron médicos y no fueron enfermeras. Ahí también hay que preguntarse dónde están los... ¿Qué son? ¿Personales administrativos? No sabemos nosotros qué son. A nosotros nunca nos dijeron quiénes fueron los contratados. Obviamente se necesitan también personal de apoyo. Ejemplo, hoy San Juan de Pomuceno no tiene limpiadora los fines de semana. La sala de parto no tiene una limpiadora y quien tiene que limpiar al final termina limpiando la enfermera y los médicos. Entonces ahí vamos otra vez a que sí es necesario todo el personal, se tienen que contratar guardias de seguridad porque también es inseguro, gente que lave las ropas, se tienen que contratar también bioquímicos, radiólogos, un montón, pero el equipo tiene que estar completo. Bueno, vamos a la solución. Y ojalá que me esté escuchando la ministra, ¿verdad? La solución es completar los equipos. ¿Para qué tenemos varios hospitales? Tenemos varios hospitales maternos. Al final, ninguno de los equipos están completos. Acá no le tienen el equipo completo, acá completo, acá... Peloteo de pacientes. De un lugar a otro, andate allá, andate allá, nosotros acá no tenemos terapia neonatal, acá no tenemos tal cosa, acá no tenemos anestesiólogo y terminan en los hospitales de referencia. O terminan en el Hospital Nacional de Itagua, terminan en el Hospital de Clínicas o terminan en el Hospital San Pablo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Y hay una sobrecarga. Completar los equipos, claro. Entonces, tener una sobrecarga de un hospital de referencia que nunca le da respuesta. Ese lugar siempre está lleno de la terapia neonatal y está en las camas, no hay disponibilidad y eso hace que la cirugía es programada. Porque ahí le tenés a los especialistas de ginecología también y no se le puede dar respuesta a nadie. ¿Qué se tiene que hacer? Sí. Entonces, vamos a elegir estos lugares, estos van a ser los hospitales maternos. Y a esto le vamos a completar el equipo y acá se tienen que resolver. Y cuando se plantea la integración en un sistema de salud, de IPS y del Ministerio de Salud, ¿no podría ser la solución completando los equipos? ¿Y por qué no utilizan primero todo lo que se tiene dentro del propio Ministerio? O sea, si tenés 1.200 lugares, servicios de salud, ¿por qué no potencializar y no organizar o tratar de eso antes de tener que utilizar las instalaciones que son pagadas al final por los trabajadores? Porque suena pues también. Ahora, si esto va a ser coordinado, organizado por gente transparente, donde se va a hacer lo correcto, el Ministerio, o sea, el gobierno le debe al IPS de... Millones de dólares, cientos de millones de dólares. ...1943, es incalculable. Y aumentó la deuda con la pandemia. Y bueno, tenía que ver, para que si la población no sabe, cuando se creó el IPS, tres aportantes se tienen que tener. El empleador, el empleado y también el Estado. Y el Estado tendría que haber aportado 1.5% de los porcientos que se dividen ahí entre los dos. Y el Estado nunca aportó. Entonces hoy es medio dudoso escucharla, ellos decir, y bueno, vamos a unirnos y vamos a tratar como lo que sí se deben luego plata entre ellos. El Estado nunca le pagó al IPS y al IPS también le... ¿Cómo hacer una promesa electoral y ratificarla en el discurso inaugural y después volver a ratificarla en el nombramiento de la Ministra de Salud? Estoy hablando del presidente de la República, Santiago Peña, con tanta firmeza, diciendo no hay segundas oportunidades si no están los recursos. Y hablamos de todo tipo de recursos, personal, formado, profesionales, presupuesto, equipos. ¿Cómo se puede prometer algo si no existe? Es que yo no sé cómo van a cumplir. Estamos endeudados, ya no podemos más endeudarnos. O sea, volver a pedir préstamo afuera ya no es una solución. Tenemos más o menos un presupuesto de 1.079 millones de dólares, que es el mismo a todos los años, que no sirve para absolutamente nada. A no ser que estén robando demasiado y se pueda solucionar, ese no sobre plata. Pero todos dicen que no se roban en este país, entonces no va a sobrar. 1.079 va a ser insuficiente para contratar más personal, o sea, completar los equipos, construir más hospitales que hacen falta y es necesario para que los pacientes nos sigan esperando. Y también unirnos a lo que es la tecnología. Nosotros estamos atrasados 50, 60 años. Existen cirugías que acá en Paraguay todavía no se hacen y la gente desesperada tiene que salir fuera, tratar de hacer lo imposible, vender su casa. El que no tiene casa o no tiene absolutamente nada que vender, se entrega. Claro, ahora yo me pongo en la piel de la ministra de Salud, teniendo en cuenta el antecedente del doctor Felipe González, quien había sido designado como ministro de Salud por Santiago Peña y quien habló de una realidad. El doctor Felipe González dijo, el dinero que tenemos es insuficiente, que es lo que usted está diciendo, doctora. Y debería destinarse a la prevención de casos catastróficos, de estudios, de mamas, de las mujeres, para evitar que lleguen a un estadio avanzado y de esa manera hacer un tratamiento oportuno, pero va en casos de enfermedades catastróficas y se va muchísimo dinero allí. Lo sacaron por decir eso. ¿Qué puede hacer la ministra de Salud contradiciendo al presidente de la República en este momento? Y realmente es bastante difícil el rol que ella tiene que cumplir, o sea, cómo va a solucionar esto, porque como dijimos nosotros en su momento, en Paraguay no se resuelven las enfermedades, lo inicial no se resuelve, lo terminal tampoco, ni en el medio tampoco. ¿Cómo ella va a poder darle solución a todo? Probablemente si se amolda otra vez a lo mismo de siempre, va a tratar de apagar incendios, van a seguir muriendo niños por diarrea, por neumonía, por falta de cama de terapia intensiva. Hoy yo te cuento que fallecieron varios niños por falta de cama de terapia intensiva. Entonces va a ser como una suerte de apagarnos más incendios, vamos a tratar de hacer lo que se puede. A los iniciales vamos a tratar de salvar algunas neumonías. al que se queja de las patologías catastróficas o aquellas raras o aquellas terminales, le vamos a dar tipo, vamos a darle un puchito a cada uno que nadie se queje. Pero esa, pues no, es la solución. O sea, ella tiene que, obviamente necesitamos plata, necesitamos una reorganización, pero tenemos que pedirle a ella que se encentre en por lo menos mejorar la situación en la que actualmente estamos. Ella va a tener que ser sincera y va a tener que decir lo que realmente es. Lo que a nosotros no nos va a gustar es que empiece a maquillar la realidad como muchos hicieron y decir aquí no pasa nada, todo está bien. El que muere, bueno, más o menos se trata de tapar, nadie murió, todo está. Eso sí no nos va a gustar. Claro. Ahora, el rol que van a tener ustedes como organizaciones, como gremios médicos, de enfermeras, de licenciados, de todos los que están trabajando en los hospitales públicos es muy importante porque finalmente la responsabilidad recae sobre ustedes. Nosotros queremos ayudar. Ahí está. O sea, pero si a vos te dicen, y es lo que mucho, mucho tiempo pasó, nos dijeron, bueno, pónganse la camiseta, para ustedes no va a haber ningún tipo de reajuste, vamos a tratar, porque hoy hace falta construir hospitales, hoy le tenemos que dar una respuesta a los pacientes. Nosotros entendimos en algún momento, dijimos, bueno, listo, nosotros vamos a tratar, traten de trabajar en el privado porque ustedes pueden, son profesionales, tratan de hacer otra cosa, pues vamos a tratar de mojar la camiseta. O sea, vamos a aceptar incluso esa situación si vos ves que vas a mover el país y todo se va a solucionar y te vas a sacrificar y todos nos vamos a sacrificar. Pero cuando vos ves que el fotocopiador en el Congreso, que fulana de tal, que fulano de tal, que el congresista, que están viajando a no sé dónde, están gastando la plata, están comprando insumos por 10 veces más de lo que cuesta, entonces vos decís, vale la pena que nosotros estemos regalando nuestro trabajo, supuestamente para poder hacer crecer el país y al final no vemos ningún tipo, no se construyeron hospitales, los pacientes se siguen muriendo, existen faltas de medicamentos y entonces existe como una suerte, ya, nosotros también tenemos que sobrevivir y tenemos que luchar por nuestros derechos laborales para que la gente entienda. A veces se desacredita mucho la lucha que tienen los sindicatos, pero los funcionarios del Ministerio de Salud no tenemos un reajuste salarial desde hace 10 años, entonces sube el salario mínimo, pero no suben los salarios dentro del Estado y eso hace también que nuestros propios compañeros de trabajo pasen necesidades e incluso no puedan pagar sus pasajes para llegar a sus lugares de trabajo. Imagínense, son las personas que tenemos que estar cuidando la salud de ustedes y estamos en una situación de preocupación, de ansiedad con relación también a la subsistencia. Si fueras designada hoy Ministra de Salud y el Presidente hiciera la misma promesa que hizo de evitar los largos meses de espera para una cirugía o los días y horas para una atención médica, para una consulta, ¿en cuánto tiempo dirías que se puede hacer eso? Yo creo que podríamos hacer más o menos en seis meses, pero reorganizando los servicios como te dije, tratando de dotar y establecer, estos son los hospitales maternos, este es el hospital para cirugía general, este es el hospital traumatológico y tratar de concentrar todos los profesionales y que no le falten insumos o ver la forma, bueno, no se puede comprar, pero vamos a tratar de que estos insumos que son más caros o esto, ver las facilidades y no mentirle a la población, pero poder llegar a todo y también pedirle así como nos piden a nosotros la colaboración de asincerarnos y decir, bueno, el que puede comprar, vamos a tratar de colaborar, pero el que no puede comprar absolutamente, tratemos de darle absolutamente todo. Obviamente, la solución a GAM Baraguay es que se deje de robar, que se haga un buen trabajo en la parte administrativa y se le dé al Ministerio lo que realmente corresponde y los que están dentro del propio Ministerio que puedan administrar bien esa plata. Algo que no va a suceder nunca es que me designen Ministra de Salud en un gobierno donde siempre estamos, va a ser imposible, pero en el caso hipotético de que sucediera, lo que trataríamos de hacer es eso y elegir bien, trataría de elegir bien las personas que van a trabajar conmigo. O sea, eso le pedimos a todos los ministros. Elijan bien su entorno. El que le va a administrar la plata, el que va a controlar los hospitales especializados, el que va a controlar los hospitales regionales y que estos regionales sepan, o sea, el que está encargado de los hospitales regionales sepan elegir sus directores y estos sepan elegir sus distritales, porque es la única forma de trabajar en conjunto y en cadena. ¿Qué pasa? El ministro o la ministra no va a saber lo que está pasando allá en San Pedro Licuamandillo, porque no va a tener esa capacidad de poder controlar absolutamente todo y el problema le llega desde el último paciente a ella y eso no tendría que ser así. Hablaste de elegir bien el entorno y ayer se viralizó un video en el que el viceministro le dice a una trabajadora de salud, el Partido Colorado nos da los cargos, nos consigue los cargos. Dijo, gracias al Partido Colorado tenemos nuestros cargos, o sea, en el caso del viceministro de salud y en el caso de esa funcionaria no sé qué cargo ocuparía en el ministerio. Fue lamentable porque fue en el ministerio de salud en el lugar, en el momento en que le estaban dando el puesto de viceministro y a los demás sus diferentes cargos. Está pasando un mensaje negativo a la población en decir que la única forma de llegar es siendo correligionario o perteneciendo a algún partido político. Nos hubiera gustado escuchar, mira, estamos acá gracias a nuestro trabajo, a la capacidad que tenemos, a la preparación que tenemos y esperemos seguir metiendo más gente capacitada para poder dirigir eso. Es lamentable y ojalá que no se repita porque si esto se vuelva a repetir, el mensaje de este gobierno va a ser claro. Nosotros queremos que todos sean afiliados a nuestro partido porque va a ser la única forma que ustedes puedan acceder a un puesto de trabajo o algún cargo. Eso es bastante grave y esperemos que no sea así porque hoy la ministra, los viceministros no son viceministros del Ministerio de Salud del Partido Colorado, sino que son de todos los paraguayos y todos los que nosotros no tenemos partido político o aquellos que militan algún tipo de partido también tienen derecho a recibir algún tipo, o sea, toda la atención posible. ¿Qué pasaría si esto se llega al extremo y al contexto de también llevar a los pacientes? Y decir, bueno, ganó el Partido Colorado, hoy los puestos son nuestros y también la atención prioritaria va a ser para el Partido Colorado. Tenemos 10 camas en terapia, ¿quiénes son del Partido Colorado? Ah, estos son los pacientes del Partido Colorado y los 10 van a ocupar. O sea, ese es el mensaje que estamos recibiendo y realmente es lamentable y ojalá que esté equivocada, que haya sido una mala expresión nomás de que se le haya escapado porque viene de una carrera política, fue intendente, candidato a gobernador, pero yo creo que tienen que cambiar ese pensamiento porque no es bien visto por el gremio ni por la población. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas fuerzas porque ustedes hacen un trabajo incomiable realmente y toda la población necesita que mejore el acceso a la salud. Gracias por el espacio y quiero aprovechar la oportunidad para decirle no solo al gremio médico, sino que a todos los gremios de salud y a todos los sindicatos que hoy la única forma de atajar algún tipo de violación de nuestros derechos, ya sea en la parte jubilatoria porque se viene también la ley de la superintendencia que va a dar superpoderes y todavía no nos dijeron a todos los gremios, a todos los sindicatos de qué se trata. El gobierno no se sentó a hablar con nosotros, entonces no preocupa de sobremanera que el dinero de los trabajadores y de la jubilación se pierda. Entonces la única forma de poder atajar algo no va a ser en el Congreso porque en el Congreso hoy no existe mayoría, va a ser en las calles y luchando por defender cualquier tipo de derecho, o sea que estemos todos atentos. La doctora Rosana González del Sindicato Nacional de Médicos nos acompañó esta noche aquí en la jornada. La vuelta de la pausa seguimos informando. Vos también.